Hola amigos del canal, como que estoy infortunado, no puedo forcar, os voy a enseñar esa, esa dobladora de estribo casera, a ver si se puede apreciar, así No sé si se ve, voy a mover la luz, a ver, a ver si es mejor. Vale, nada, son dos piezas de 40 por 10, aquí yo la doblé en caliente porque esto es ninguna broma de doblar, y nada, una serie de aguqueros para mover el pin y ponerlo Donde uno quiera Y nada, esa no es una idea mía, esa es, si la buscáis en internet, se llama Universal Bender, pero como yo no tengo dinero, tengo mucha chatarra, decidí de hacérmela yo La única cosa que fallé es esto, esto de aquí va la palanca Yo lo saldé de esta forma Así Pero hay que, hay que soldarlo de esta forma, porque así dobla, veis, la fuerza que hace aquí la palanca lo dobla un poco Cuando Cuando, cuando lo usas con cosas como esa Que es 40 por 10 Es del mismo tamaño de la máquina Y eso dobla, pero Con esta palanca, con esta palanca puesta así, dobla la palanca primero, porque es solo 30 por 10 esto Y nada, aquí se puede poner, depende que curva quiera hacer, esto lo puede hacer más grande y hace una curva más dulce o más, o menos dulce, vamos a decir así Y nada, vamos a ver como, como funciona, bueno eso, creo que ya lo sabéis como funciona, hay que ponerle estribo dentro A ver si puedo, así, este bloque, este bloque acá, ese es un bloque con un agujero descentrado, descentrado, de forma que, perdón eh, También Cuando lo insertas dentro, lo puede, lo puedes mover y vas a cambiar la distancia que hay acá También lo puede mover del agujero de acá adelante Pero eso para la regulación es muy fina Y esto sirve para ponerle Uno stop Para repetir siempre la misma, la misma doblez Y nada, se pone Le estribo dentro Ahora Ahora tengo una mano sola Así pasa Ahí Se le pone la palanca Que si no sin palanca nada Ahí Ahora que tengo una mano sola Esta es un Un agujero corrugato de media pulgada Y nada Solo es andar ahí Tirar Y puedes doblarla Puedes doblar dos o tres a la vez Si la buscas en internet, se llama Universal Bender Solo que Son cosas que costan Bueno Así artesanalmente Se sabe soldar Y la puedes, te la puedes montar tú mismo Y son, son muy, son muy útiles Y van bien Yo le puse una base Y luego la, la agarre en el suelo Acá Para que no se mueva Bueno Estos bucos, sirven o no sirven Depende del trabajo que hace Y Puedes doblar así también Cerrarlo todo Luego se quita eso Para sacar la pieza Hay que quitarle el El perno acá Para sacar la pieza Nada Esa es la Dobladora de estribo Bueno, espero que os guste Hasta luego chicos